¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez tengo una invitada especial que es ella, Blanca. Blanca vio su correa y está muy ansiosa, muy contenta porque piensa que vamos a ir a caminar normalmente. Pero no, no vamos a ir a caminar, vamos a ir a un lugar especial donde la van a operar, la van a castrar. Estoy muy nervioso, esperemos que todo salga bien. Es muy cerca de la casa, así que vamos a ir caminando. Nos esperan 9 y media, son las 9, ya los vamos. ¡Au! ¡Bueno, tranquila! Vení acá, ¿quién? 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 ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos listos! ¡Nos vamos! Me pidieron una manta o una cobija y volví nada a avanzar. Aquí está. ¡Ah! Y un ayuno de 12 horas, así que ya lo van cumpliendo. Así que ya nos vamos. ¡Qué nervios! Blanca, Blanca, ¿sabes dónde vamos? ¿Eh? ¿No estás nerviosa? Seguimos caminando, pero ya falta muy poquito. En 5 minutos ya llegamos al lugar. Anoche yo no estaba nervioso. Mentira, sí, estaba nervioso. Gostó dormirme. Tenía miedo de quedarme dormido también para hoy su cita. Y ahora que se está acercando más el momento, estoy más nervioso. Bueno, de acá ya estoy viendo el lugar. Ya estamos llegando. ¡Vamos, Blanca! Esperemos que todo salga bien. Ahí en la esquina, ese es el lugar donde la van a operar a Blanca. Bueno, ya llegamos a casita. Ya la acomodé bien. Con su estrella. Gracias a Dios, salió todo bien. Ahí se está mirando su herida. No, no te chupes. Ay, sí, bueno, descansa. Descansa, sí. Bueno, descansa. Tranquila, mamu. ¿Eh? No pasa nada. Recién quería caminar. Y como le afecta todavía la anestesia, se arrastra. Pero bueno, no hay apuro. Tranquila. Tranquila. Quédate aquí. Hace hora y media, dos, que estás operada y ya te paraste a ladrar a los perros de afuera. Mira, no podés con tu genio, no podés con tu genio, no podés con tu genio, hermoso. Ah, mirá, mirá. Apenas podés caminar, dale. Acostate ahí. Pero claro, ella escucha a los perros de afuera y quiere ir a ladrar, ¿o no? Pero relájate. Ya vas a tener tiempo para eso. Y acá seguimos la recuperación de Blanca. Ya está mejor. Ya se paró, caminó, ya no se cae. Hace menos de cuatro horas, tres horas y media que ya está operada y ya está mejor. Obviamente no está con toda la energía que la caracteriza. Ay, parece que entiende que estamos hablando de ella y hace cara de... Estoy operada. No. Oh. Y bueno, acá estamos en su lugarcito que le preparé. Para que no esté subiendo y bajando las escaleras. Hoy, a partir... A ella la operaron a las... Diez y cuarto, diez y media. Recién a las cinco de la tarde puede empezar a tomar agua. Y a partir de las ocho de la noche puede comer. Pero comer no hueso, sino esos sobrecitos. ¿Vieron? Bueno, darle algo de esos sobrecitos para que lo pueda digerir bien. Si llega a vomitar, me dijo que es normal. Y entonces ya no tendría que comer hasta mañana. Está como, así como diciendo, necesito cariño, necesito amor. Pero bueno. Dos veces al día le tengo que limpiar con algún desinfectante su herida. Los puntos van a sanar por sí solo. Y el hilo es biodegradable. Creo que, si no me equivoco, dijo eso la doctora. Tengo muy mala memoria para ciertas cosas. Y se va a ir solo. El cuerpo lo va a ir como absorbiendo. Para poder operarla hoy tuvo que tener un ayuno de doce horas. Así que ayer desde las nueve y media que no come y no toma agua. No, 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 no. La cara que hace. Como diciendo, ya sé que estás hablando de mí y de mi operación. ¿Quién te autorizó para que cuentes mis intimidades? Pero bueno. En lo que me compete a mí, yo tenía mucho miedo. Mucho miedo. No me gustan las operaciones. Ya tenía experiencia con castrar porque había castrado a Amadeo, a Urqui y a Yape, que son mis tres gatos. Ya los había castrado en Argentina. Me acuerdo que no fue traumático para nada. Recuerdo que Amadeo, por ejemplo, que fue el primero que castré. Lo lleva a la veterinaria. Me fui a mi casa porque yo vivía tres, cuatro cuadras. Y me llamó el veterinario ya cuando Amadeo estaba bien. Lo lleva a mi casa y estuvo todo tranquilo. Cuando me tocó Yape y Urqui, ahí recuerdo que había llorado y sufrido un poco más. Porque el veterinario me llamó cuando ya los operó. Me mostró los testículos que son como unos garbanzos porotos o aquí en México frijoles. Me dijo si los quería conservar. Le dije que no porque me daba como no, 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 no. Y sí, me acuerdo que yo me sentía mal porque Yape y Urqui les costaba como salir de la anestesia. Entonces me los llevé medio dormido a mi casa. Y les preparé un lugar como ahora les preparé a Blanca. Cuando empezaban a despertarse era... Y caminaban súper chueco y se caían y yo dije ¡Ay no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y me puse a llorar y la pasé bastante mal hasta que se recuperaron del todo y estaban súper bien. Y con Blanca no sé qué me pasaba, tenía mucho miedo. Todavía no había caído que hoy la tenía que operar. Ya teníamos cita con el doctor hace una semana y media y es un lugar, es un antirrábico. Entonces dije, bueno, voy a preguntar por qué no quería que me pase lo mismo que me pasó con Lila, ¿no? Que yo a Lila no la quería castrar porque no quería que sufra. Yo tenía ese pensamiento. Digo, no, y la voy a castrar. Bueno, voy a pensarlo un poco más. No sé si quiero que Lila sea madre, capaz que quiero que sea madre y después la castro. El tema es que yo no sabía que Lila ya había sido madre. O sea, era una perra que la utilizaban solamente para parir. Por eso cuando la rescaté estaba súper flaca piel y hueso. Si yo lo hubiese castrado a Lila en su momento quizás lo hubiese salvado de su infección en el útero que fue lo que le provocó la muerte. Entonces con Blanca no quería que me pase eso. No quería que le pasara nada. Entonces apenas pude, dije, bueno, voy a averiguar. Averigüé. Y anoche no pude dormir en toda la noche. Eran las 5 de la mañana y yo decía, bueno, mañana la tengo que operar, la tengo que operar. Se hicieron las 8 y media. El antirrábico, por suerte, queda cerca de casa. Entonces fuimos caminando con Blanca. Llegamos al lugar. Había 8 gatos antes que Blanca. Y estábamos todos en una misma sala. Y Blanca es muy activa, muy activa. Entonces no paraba de ladrar, no paraba de saltar. Quería ir a jugar con los gatos. Hasta que la doctora me dijo, se tiene que calmar porque si no, no le va a tomar la anestesia. Yo no sabía cómo hacer para calmarla. De hecho terminé todo rejuñado porque me saltaba encima. Un desastre. Se portó muy mal, yo terminé muy estresado, muy estresado. Creo que los gatos que estaban ahí también estaban muy estresados. Pero porque Blanca estaba muy alterada, muy alterada. Yo no sé si lo presentía o porque veía a muchos gatos y quería jugar. Pero bueno, acá estaba acostumbrada ya a convivir con dos gatos. Empezaron a sedar a los gatos y yo veía que se iban durmiendo delante mío, ¿no? Y se iban... Pero no tardaba ni dos minutos la anestesia. O sea, se la ponían y... Y así iban cayendo todos los gatos. Y Blanca era la única perra hasta ese momento que estaba en el lugar. Entonces, cuando me toca con Blanca, le dan la inyección de la anestesia. Estaba dos minutos, pero no quedó como los gatos que hicieron. No, Blanca, y se movía, y se movía, y se movía, súper activa hasta dormida. Y se movía, y se movía y de repente se empieza a torcer todo y digo... Ay, no, le cayó mal la anestesia, ya veo que es alérgica, no sé qué pasó ahora. Pero no, gracias a Dios después se durmió. Entonces vino la doctora, checó que estaba todo bien. Se la llevaron. Oh, yo unos nervios, yo unos nervios. Y ya empezaban a traer a los gatos que estaban castrados. Porque los gatos eran muy rápidos. Se dormían, se los llevaban. No tardaban ni 15 minutos que ya lo traían así. Súper castrados, súper bien. Eso sí, no se despertaban enseguida. Los gatos tardaron un montón en despertarse. Bueno, cuando se las llevan a Blanca, yo veía a los gatos que ninguno se despertaba. Estaban todos operados y ninguno se despertaba, ¿no? Y los dueños ahí masajeándolos para que se despierten y esas cosas que le había dicho la doctora. De repente yo estaba con el celular hablando con mi familia y no me di cuenta y pasa el doctor con Blanca encima y me la pone en la cobija donde yo la había traído. Y la miro, nada, y tenía la cicatriz y todo y Blanca con la lengua afuera, los ojos así. Y como que, ay, no me... Miren cómo se acomoda ahora. Y como que no me gustó verla así porque me hizo recordar a Lila cuando la encontré acá en mi casa cuando Lila falleció, ¿no? Con la lengua afuera, dura. Entonces como que me puse medio mal y empecé, ay, no, por favor, que esté bien, que esté bien, que esté bien. Y te juro que fue la primera que empezó a activarse. Empezó... Y los gatos seguían todos dormidos. Y Blanca empezó como a moverse, tipo víbora, ¿no? A moverse, a hacer ruido con la boca, todo. Y ya empezó a descartar y después empezó con la cabeza así, ¿no? Con la cabeza empezaba a golpearse. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos acá en la casa. Nos tuvimos que venir en un carro porque obviamente hay que cuidarla. Más allá de que se despertó bien, estaba como media adormecida y todo eso. Hay que cuidarla. Las recomendaciones es no sacarla a pasear durante mínimo 10 días. Si hay que darle alguna otra vacuna como... No sé, o desparasitarla y esas cosas después de los 8 o 10 días. Tampoco bañarla en lo inmediato y darle mucho amor, mucho cariño. Bueno, y si ustedes están pensando esta posibilidad de castrar o no castrar, bueno, castren. Asegúrense a donde las llevan. A donde llevan a sus animales, a sus mascotas, a sus hijos adoptivos. Asegúrense a donde van, que sea un lugar seguro. Y bueno, y no lo duden porque es un bien para ellos. Y también por una cuestión de salud porque, ya les digo, si yo hubiese sabido lo de Lila, quizás Lila estaría viva ahora. Pero bueno, para los que no saben la historia de Lila, les voy a dejar el enlace por aquí o en la cajita de descripciones para que la conozcan y vean la historia de Lila. Y acá con Blanquita, entonces la vamos a dejar dormir, descansar. Yo también me voy a dormir a descansar porque no dormí nada en toda la noche de los nervios que tenía. Un abrazo enorme. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like y dejen su comentario aquí abajo qué piensan de las castraciones. Chau. Chau.